¿Qué es la función que tiene el poeta? Yo creo que la función que tiene el poeta es la función que tiene todo artista. Es la función de la pintura, o la función de la música, o de la novela. Pues es, no sé, expresar el mundo, iluminarlo de alguna manera determinada, verlo desde un punto de vista particular que puede ser compartido por todos. Yo creo que si no hubiera habido arte, el conocimiento del mundo que tendríamos los seres humanos sería mucho más limitado. El arte ayuda a conocer, a pensar, a sentir la emoción de la belleza pura, lo cual ya es muy importante. Cuando dicen, el arte no sirve para nada, hombre, si el arte da felicidad, menuda función que cumple. Porque yo creo que uno de los primeros deberes del ser humano es ser feliz. Y si el arte nos da esa felicidad a la que nosotros aspiramos, la poesía ya cumple una función muy importante. La poesía no tiene sentido si no hay lector. El lector completa el poema. El poeta hace una propuesta, digamoslo así, escribe una partitura, pero tiene que haber un músico que la interprete. Porque si no, aquello no lo entiende nadie, nada más que los propios músicos. Yo creo que se mitifica mucho la figura del poeta. El poeta es un ciudadano como los demás, que de vez en cuando, pues escribe. Porque los demás sienten como siente el poeta. Si no sintieran como siente el poeta, no lo entenderían. No podrían compartir lo que el poema dice. Y Becker lo decía. Becker decía, todo el mundo siente. Es verdad, todo el mundo siente. Eso de poeta quizá tenga algún tipo de sensibilidad, no sé, pero relacionado con la expresión. Todos somos artistas y lo somos en cierto modo, como acabamos de decir. Pero no todos tienen las cualidades o la formación para hacer obras de arte. Nada grave en el sentido de que esa caída mía, a la nada, pues de cierto modo el poema viene a decir. Me toco después de haber caído y no me encuentro. Me duele solo el alma. Y luego termina siendo nada grave. Es decir, si me duele solo el alma, nada grave. Quitándole importancia al alma y a sus dolores. Se dice mucho, ¿no? Y es verdad que el lenguaje se ha apobrecido enormemente. Que los jóvenes hablan con muy pocas palabras. Y que repiten una palabra que les sirve, comodín, que les sirve para todo. Es verdad. Pero, bueno, yo creo que, por otra parte, también hay gente que cuida el lenguaje. Fue un poeta que no tuvo el relieve que tiene ahora, pero no fue absolutamente desestimado. Lo que ocurre es que su obra, que es una gran obra, con el tiempo ha ido ganando. Ganando todo. Ganando interés, ganando calidad. Y los lectores lo fueron descubriendo poco a poco. Él, que era un poeta muy consciente y era un crítico admirable también, aunque arbitrario, pero muy inteligente. Él hablaba de que hay poetas que se anticipan a sus posibles lectores. Que todavía no encuentran a sus lectores y que tienen que esperar un momento para que lleguen a esos lectores. Y, en cierto modo, eso pasó con él. Pero pasó en vida ya. Él tuvo tiempo de enterarse de lo que representaba su poesía, porque en vida de él se celebraron ya algunos homenajes. Como, por ejemplo, los de la caña gris, en la que participaron poetas entonces jóvenes, que es lo que a él le interesaba mucho, como Jaime Gil de Viedma, Francisco Brines, Jacobo Muñoz, etc. Y eso él lo vio y tuvo, yo creo que tuvo la satisfacción de ver, antes de morir, que los lectores esos que todavía no tenía su poesía cuando él comenzó a escribir, ya estaban ahí. Cuando yo crecí y empecé a leer poesía, el litoral ya había prácticamente acabado. Aunque siguió. Pero, entonces yo conocía ya, yo casi me acerqué al litoral por los poetas que había publicado, más que al revés. No me acerqué a los poetas porque los encontraran en el litoral, sino que sabía que en el litoral habían convivido y vivido y creado todos estos poetas. Y me acerqué al litoral por ese motivo. Vino hace muchos años, de las primeras veces que me invitaron a mí a leer poesía, cuando Manuel Álvarez hacía aquí cursos de verano, y vine con Claudio Rodríguez, vinimos los dos. Y fue para mí un descubrimiento de una ciudad que, no es porque esté Málaga, no estoy diciendo viva Cartagena, de ninguna manera, pero de las capitales andaluzas hay algunas que me gustan más que otras, ¿no? Y una de ellas es Málaga. Es una ciudad muy abierta, muy abierta en todos los sentidos de la palabra. Es una ciudad que da un tipo humano generalizando, que nunca se debe generalizar en este sentido, porque siempre hay, las excepciones son muy numerosas. Pero es una ciudad donde yo encuentro una especie de espíritu, de finura y de liberalidad muy agradable. A mí es una ciudad que me gusta mucho y a la que siempre vuelvo con gusto.